Ok, vamos a platicar hoy un poquito de esta situación porque por ahí se ha estado viniendo mucho el tema por parte del equipo de Guadalajara, de la posible venta de ciertos futbolistas que creo hoy va a ser súper importante, así que si todavía no están suscritos aquí al canal, les invitamos a hacerlo, es totalmente gratis para que se enteren de Noticias de las Chivas todos los días. Vámonos hoy un poquito con esta información porque por ahí se habla muchísimo el tema de posibles negociaciones bastante importantes para el club, me atrevo a decirlo, y es que hoy el equipo de Guadalajara estaría pensando muchísimo el tema de ciertas modificaciones importantes con la posible llegada de ciertos futbolistas para el club. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Hoy se habla también de la venta de jugadores y el tema importante de negociaciones porque por ahí el tema del Pocho Guzmán por fin empieza a salir a la luz. Este futbolista, el cual quería cumplir su sueño de poder ir a Europa, al parecer estaría más que cerrado casi esta oportunidad de que pueda venir y es que por ahí colocan mucho a Pocho Guzmán como una opción importante para el club de negocio para que pueda emigrar al fútbol europeo. Y la verdad es que dentro de las principales cualidades de Pocho, igual me parece que es un futbolista bastante ágil en esa situación. Es un futbolista que maneja muy bien el terno de juego, es un gran capitán sobre todo y creo que hoy los clubes principalmente se quieren enfocar en el nivel del juego del futbolista de las chivas. El futbolista Pocho Guzmán, pues ¿cuál es el precio de él? La verdad es que hoy me parece que es un tema también importante de tocar porque por ahí se habla de los 7 a los 9 millones de dólares. Chivas la verdad invirtió bastante en él todavía con ciertas transferencias y creo que ahí se abriría muchísimo la posibilidad de negociar al tema de Pocho. El tema también junto con ello, con el Pocho Guzmán, obviamente es que es un futbolista que busca muy bien esos espacios, que la verdad se mete muy bien dentro de las áreas y creo que esa es una opción que el equipo tiene que tratar de cerrar de la mejor manera. Así que pues vamos a ver hoy cómo evoluciona el tema por ahí del futbolista y pues vamos a ver. Se dice que clubes interesados principalmente, pues se habla mucho el tema por ahí de Rayados de Monterrey, se habla mucho el tema también de los Tigres incluso, y por ahí la liga pues de Portugal, como es el tema de Benfica, el tema también del Sporting, que es el club donde por ahí estuvo CR7 en algún momento, así que pues la verdad suena un club bastante importante, interesante y a ver cómo evoluciona ese tema con las modificaciones. Entonces, ojito ahí con esta situación, ya nos estaremos viendo a ver cómo evoluciona ese tema de modificaciones y pues a desear lo mejor ahí para esta escuadra, ¿no? Entonces, ojo ahí con el tema de Pocho Guzmán, tendremos que ver hoy cómo evoluciona esta situación y pues ahí desear lo mejor para el club. Entonces, veremos qué ocurre, el tema de modificaciones y a ver estas oportunidades. También junto con ello, creo que hoy es muy interesante hablar de esta noticia, porque pues obviamente por ahí se ha estado platicando pues mucho el tema de la final, la verdad es que yo creo que hoy el profe Pauno hace un trabajo bastante interesante, bastante, bastante creativo. Muchos por ahí no les gustó que sacara a Vega, de hecho, pues sí hubo mucho hate hoy respecto al tema de Vega, de por qué sacó a Vega, de por qué hubo modificaciones, es entendible. Yo de alguna manera creo que lo es, es bastante, pero pues bueno, ahí también considero que ha sido un futbolista importante, pero es un poco también complicado mantenerlo cuando quieres tener un marcador y bueno, otras noticias. Pero ahí el tema del profe Pauno, pues sí la verdad le tiraron bastante, bastante hate. Tú déjame en los comentarios sobre qué es lo que piensas de la posible llegada del profe Paunovic. Hablaría de su posible salida, yo creo que es un proyecto más a largo plazo, entonces ahí sí consideramos que el profe se tiene que mantener un poquito más, ¿no? Tiene que mantener unos tornos más, digo, tristemente en México no estamos acostumbrados a llevar procesos y inmediatamente cuando no hay resultados inmediatos, pues sí, no, pedimos ya la salida del técnico y la verdad es que no lo veo mal, yo no lo veo mal, pero creo que pues hoy esta directiva se enfoca mucho en el tema a plazos, ¿no? Entonces pues vamos a ver ahí cómo evoluciona este tema con estas modificaciones y pues tendremos que ver hoy qué es lo que se viene pues principalmente para el club. Entonces, ojito, ojito ahí con esta situación, ya lo estaremos viendo, ya lo estaremos cerrando por ahí para el equipo y pues a ver cómo evoluciona este tema de las negociaciones. Principalmente es lo que llama la atención, otro de los futbolistas que llama ahí para poder salir es el tema de Alexis Vega, yo en lo particular creo que Vega, pues bueno, es un futbolista bastante, bastante completo con muy buenas habilidades de juego, con muy buen fútbol por ahí y la verdad es que la afición por ahí coloca a Vega también como una posible salida del equipo. Alexis Vega, pues bueno, un futbolista que lo conocemos ya, lo conocemos muy bien, sabemos del buen manejo de pelota que tiene, sabemos del buen manejo de fútbol por ahí y pues obviamente que es un futbolista ahí importante para el equipo. Entonces, pues ya suena muchísimo el tema por ahí de Alexis, vamos a ver el tema de las modificaciones sobre qué es lo que piensa por ahí para el club y pues ojalá se pueda llegar a cerrar una muy buena oportunidad ahí con este futbolista. Entonces, se habla muchísimo ya de la posibilidad de Vega, obviamente el equipo tanto de Tigres como de Monterrey son de los principales interesados en el futbolista, son de los principales interesados en llevárselo y yo creo que ahí, pues también, ¿no? Hay que tomar muy buenas cartas en el asunto por la llegada y bueno, ojalá se pueda cerrar algo importante ahí también con Alexis Vega que viene a ser un futbolista muy importante. Entonces, ya la información está ahí sobre la mesa, ustedes déjenos aquí abajito en el tema de los comentarios sobre qué es lo que piensan de la posible llegada de la salida de Vega y obviamente, pues hay que tratar de desear lo mejor hoy para ese club. Junto con ello, también considero que es muy importante tocar esta situación y que por ahí es interesante la posible llegada del equipo pero se necesita pensar muchísimo también en el posible refuerzo de un jugador. Se habla del tema de Brandon Vázquez, se habla del tema de Marcelo Flores, Flores, futbolistas con muy buena gestión, con muy muy buen nivel y vamos a ver si por ahí se puede negociar, pues esta posibilidad de salida también de esos clubes para que puedan llegar al equipo. Creo que Chivas hoy está en un periodo de reestructuración donde tiene que generar muy buen fútbol, donde tiene que aportar bastante, bastante nivel y pues esperemos se pueda cerrar hoy esta oportunidad para el club, ¿no? Esperemos se pueda llegar a algo importante, a algo relevante y ojalá pues se pueda seguir continuando con un nivel de fútbol que hasta el momento nos ilusiona muchísimo. Entonces ya esta es hoy la información que tenemos por parte del equipo esperemos ahí el tema de modificaciones para el club y pues obviamente pues a seguir esperando hoy este tema que la verdad sí va a ser importantísimo. Entonces pues ojo, ojo por ahí, ojo pestaña y ceja, como dicen mucha oreja porque se vienen temas importantes. Entonces esto es lo principal, ustedes déjenos ya aquí abajito en la cajita de los comentarios qué es lo que piensan y pues bueno ya nos estaremos viendo también en la próxima emisión. Cuídense muchísimo, nos vemos hasta la próxima y chao chao. Que estén de lo mejor. Nos vemos en la próxima. Cuídense muchísimo chicos, gracias por todo su atención. Hasta la próxima.